Vamos Kalichin, tu puedes, todo se ve por tu canal, los seguidores quieren que te bañes Encontré un caso frío, el caso frío de Fujimori Miren, miren ¿Cómo están amigos? Yo soy Dorelson, más conocido como El Desbocado El tío Lenguao Amigos, recién levantados, estoy cansadaso, estamos ahorita en Huancabamba, una tierra que quería conocer hace muchísimo tiempo ¿Dónde nos vamos ahorita, papá? Nos vamos a la famosa Laguna de las Huaringas ¿Vamos a conocer la Laguna Negra o no? No, la clásica creo que es la de... ¿El chimbe? La del chimbe Así que nos van a acompañar en esta ruta en moto, van a viajar con nosotros en nuestros cascos viendo todo ¿Vamos para allá? Pónganse chompa porque hace un frío la patada Sí, pónganse guantes y tómense sus orochil Nos vemos en el chimbe Miren, 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 miren Al toque nomás Van a ver todo el trayecto, van a ver cómo se llega, tiempos y demás, para que ustedes también estén enterados Ahora sí, vamos a ver el video en 3, 2, 1 Bueno amigos, estamos saliendo de nuestro hotel El panorámico acá en Huancabamba El mejor de todos Muy económico, muy confortable, muy cómodo Nos estamos dirigiendo hacia Las Guaringas Así que nada muchachos, que Dios nos lleve con bien Que nos guíe hoy un perrito Que Dios nos guíe Que nos acompañe Va a estar todo muy bien Que este viaje salga de lo lindo Para que todos ustedes puedan apreciar lo lindo que es Huancabamba y sus alrededores Vámonos por allá Ya tomamos el desvío Vámonos Amigos, estamos saliendo de Huancabamba rumbo a Las Guaringas Como siempre hace que todo Pedirle al jefe que nos cuide Jefe, cuídanos por favor Permite que no nos pase nada Que regresemos sanos y salvos Y que hagamos un buen video Para que se diviertan nuestros seguidores Gracias señor Miren, miren, miren En el río del costadito Miren esas montañas Todas verdes Limpias Naturales Vivimos en un país de primera Amigos Vivimos en un país de primera Es un lujo Poder manejar por estas pistas Camino a Las Guaringas Huancabamba Perú ¿Qué más le puedes pedir a la vía? Chapa tu moto Échale gasolina Tu mochila con tu ropa Y viaja hermano Viaja Ah, lleva tu cámara Pues o si no con tu celular Nomás Qué bello es nuestro país Me emociono cada vez que Que voy por estos lugares Miren eso Se huele a eucalipto Hay un olor penetrante Eucalipto Increíble Increíble Por eso amamos viajar en moto Estar en moto Porque sientes la naturaleza Ahí En tu pecho En tu cara pelada Uh, miren esto amigos Miren, miren, miren Miren Unos 25 minutos Habremos avanzado La pista es así Como la están viendo ahora Puede venir un auto Normal despacio Cualquier moto Despacio Viene normalazo Eso sí Cuando yo he de ese bravo Por acá, ¿no? Pero Aquí en la sierra Época de verano Es lo contrario Bueno, al menos A donde yo vivo Que es en Piura, ¿no? Acá verano es julio Verano en Piura es Febrero, marzo Sí, enero Acá es lo contrario Entonces es muy buena fecha Para poder viajar a la sierra Estos meses Junio, agosto, septiembre Estamos yendo a la laguna El Chimbe Y esta laguna Se bañó Fujimori Se bañó Susi Díaz Bueno, Susi Díaz Se bañaba en todos lados Aparte en la Tiene mi casa, nomás Después de 35 minutos del camino Hemos encontrado Una pista asfaltada Qué raro Pero chévere Se ve bien bonito ¿No? La pista, la asfalto Así con Con lo verde Los pinos El eucalipto La vegetación Un poco la humedad Se ve estupendo Se ve Se ve espectacular Una vista increíble Una sensación increíble ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes Uy, uy, uy Te molesto Miren, miren, miren Miren esto, señores Es un placer Manejar por estos caminos Uh Descocata más feliz Que el perro con dos colas Ah Miren qué bonito Ay, ay, ay Esta catata creo que se llama La Golondrina Muy, muy bonita Oh, qué bonito Guau Catarata La Golondrina Laguna El Carmen Qué bonito sitio Salalá Creo que este es el lugar Donde están los maestros curanderos Tiene mucho prestigio No son brujos No son chamanes Son maestros curanderos ¿Por qué? Porque hacen cosas positivas Bueno, estamos por llegar ahorita A un pueblito Ahorita les confirmo el nombre Esperen, esperen, esperen Creo que es este Donde se dejan las motos Y puedes ir a pie O a bestia La catarata Creo que es esta Sí, creo que es esta Creo que este es el pueblo O creo que aquí sí toma desayuno No sé Estoy perdido Y adentro poco Creo que vamos a parar A tomar desayuno Me han dicho En la parte más alta Debe ser cerca Acabamos de llegar A un pueblito No sé el nombre aún Pero creo que este es el pueblo Donde uno A ver Hay que esperar al guía, amigos Ok, él es el guía, amigos Él es Jonathan Hola Jonathan ¿Para comer? Sí ¿Cómo se llama este pueblo? Salalá Salalá, ok, amigos ¿Cómo están, amigos? Ahorita hemos parado En un pueblo llamado Salalá Vamos a tomar acá el desayuno Hemos pedido Una sopita de pollo Y nada Si nos quedamos con hambre Vamos a pedir un segundo Es sopa de pollo, ¿no? Sí Ah, pensé que era gallina, m***a Así que nada, amigos Unas tomitas de pollo De la comida Y así ir con el recorrido Bueno, acabamos de terminar de comer Acá donde el señor Que por cierto Él es maestro Curandero Entonces Hemos comido rico Una sopa que bendita Y vamos a seguir nuestro recorrido Vamos subiendo a las motos Y nos vamos para allá Acabamos de salir de comer Como ya les mencioné, muchachos Miren ese caballo Qué gordo Madre mía Se parece a mi barriga Estamos En el pueblo Salalá Uy, miren Un Ruy Wailer Qué raro Ver acá un Ruy Wailer Bien, ¿ah? Ok, estamos camino A la laguna El Chimbe Vamos a llegar ahorita A un desvío Que... Bueno, hay dos caminos Uno hacia la laguna negra Que también es muy conocida Y el otro hacia la laguna El Chimbe Ok, el desvío De donde comimos Está a 7 minutos No lo pude grabar Porque pasamos No me di cuenta Pero Me indica que la laguna El Chimbe Está a 7.2 kilómetros Ojo En la moto O en el carro No llegas hasta la laguna Ok, llegas hasta cierto lugar Y luego tienes que tomar una bestia O un caballo Bueno, es un caballo Una bestia, ¿no? Para poder llegar En caballo dicen Que es un tiempo Aproximado de 50 minutos Ya les voy a indicar Los precios y demás cosas Uy, uy, uy Parece que hay Unos problemitas por acá Vamos a bajar con cuidado Estos caminos Están pero muy bonitos Acá la gente No espera Que el Estado Venga a ayudarlos Si no ellos Ponen Su misma mano de obra Su propia, ¿no? Porque por estos caminos Pasan sus alimentos Pasan su familia y demás Entonces está muy bien Ellos mismos Arruinan sus cosas Excelente Aquí lloviendo, amigos En una moto como esta Te vas al tacho A la franca O sea Se te culatea Se te mueve Y pa'l piso Ay, ay, ay Qué miedo Ahora Ay, afuera Derecho, excelente Está feo, amigos Está complicadito Madre mía Es complicado Hay que ir con los muchachos con jonathan porque es el que nos acompaña acá nuestro guía el camino es por ahí y y todo el camino es así me aguantará el caballo no siento que se va a partir el caballo amigo este no va a ser barro el ponchito va mucho colgado póngaselo es que lo que pasa que ya tengo hartísimas casacas ya me lo voy a poner ya como lo pongo arriba estamos ahorita conduciendo un caballo bueno estamos montando un caballo amigos miren ahí está el lenguado adelante estamos dirigiendo hacia la laguna del chimbe en caballo que dice que son aproximadamente 40 minutos vamos a pasar ahorita a un riachuelo en cuidado no más ay 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 miren ve miren madre mía si el caballo se va y el caballo se va abajo miren ve a su madre que buena ahí está mi amigo george george dame el caballito y acá le damos su doble comida hola calichín como tal parece rondero buenos días acá la gente la contrata la municipalidad arreglan los caminos eso es muy importante miren miren amigos estamos muy cerca vamos a pasar un riachuelo la huaringa está allá amigos hay que pasarlo con cuidado miren qué bonito no se preocupen estamos parando cada 10 minutos para que los caballitos descansen porque sabemos que están cansados allá está la laguna mire la que bonita bañarse como este frío de verdad o sea estamos bien alto hay bastante neblina hace un frío vamos a ver de repente hemos traído los trajes los web súper corta de repente metemos con eso lo que pasa que no sabemos si de repente nos calateamos o algo y nos da una neumonía y muchas gracias en un letrero metros sobre el nivel del mar estamos ya por llegar a la laguna el chimbe hay 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 tres mil trescientos metros es alto ahí viene el galichín casi se va llegando miren ese look look rondero primero voy a mear amigos acabamos de bajarnos del caballo ya para que descanse también un poco para que esté tranquilo no tranquilo mi rey pechocho yo cuando lleguemos le damos 50 kilos de alfalfa ya estamos aquí en la laguna el chip están emocionados habita le mostramos y como no las respectivas tomas drone espero no le pasa nada de no porque estamos a casi 3500 metros sobre el nivel del mar vamos vamos a ver ¡Llegamos! amigos hace un frío de la pm estamos aquí en la laguna está espectacular estamos a 3.300 metros pero igual vamos a meter pero con mi huetsu porque somos tablistas yo estoy dudando lo que pasa que hay beneficios y hay contras si te metes con el traje para buceo puedes nadar hasta el fondo de la laguna pero si te metes calato o sea es para que te se mueves y salgas hay pros y contras pero dice que si te metes calato sin nada de ropa hay como que como que vas a tener más magia bueno yo a la mitad no más entonces yo voy a pensarlo y a ver qué qué onda ahorita vamos a volar el trono acá a la laguna del shimbe para que vean la inmensidad y el paraíso que es esto en 321 un saludo un saludo un saludo un saludo No se vamos a meter a la laguna ahorita amigos, escalatos prácticamente, el tulenguago ahí cambiadito. Sammy también se va a meter, vamos arquitecto Berra, agradece que no me metió calato, porque si no todos se van aquí corriendo, dale, entra, 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 está caliente el agua tío, apruébala, apruébala, ya la remojada, todo completo, el baño no puede estar mucho tiempo, él sí, porque tiene el traje en el bus, ayúd no, dale, 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 vamos Calichil, tú puedes, todo se ve por tu canal, los seguidores quieren que te bañes, mira, se la achicó, se la achicó, se la achicó, se la achicó, 7, 7, 1, 2, 3, está rojo, tú no sientes nada, yo no siento nada, los pies nomás, habla Calichil, vamos, ya, 3, 2, 1, ra, es que el cuerpo tiene que estribilarse primero, ¿no? acá es más hondo, acá es más hondo, acá es más hondo, ven, acá es más hondo, y ahí, graba Sammy, 5 6 1 más el millón el millón de suscriptores el millón de suscriptores que no te puedo grabar Sammy entras tu y grabalo rápido Sammy ya se metió en el lichín se va a meter Sammy está haciendo propaganda a sus calzoncillos están muy buenos yo estoy con Wetsu porque voy a hacer un poco de ejercicio quiero bucear vamos Sammy tu puedes vamos Sammy vamos acá me choqué con una piedra ala no quema duele vamos vamos me voy vamos ya espérate vamos tú pues para aclimatarme para acá para aclimatarme fernando armas en la guarina ¿cuántas son? 7 vamos vamos dame la cámara dame la cámara ya vamos vamos ya vamos 1 2 2 3 4 5 6 una más la última buena no no siento mi cara no la siento me voy a meter una buceada 1 2 voy a bucear encontré un calzón frío el calzón frío de Fujimori miren, miren el calzón frío de Fujimori alucinante esto es el Perú amigos dejamos limpiar salimos de las huaringas nos bañamos le hemos pasado espectacular una experiencia que jamás vamos a olvidar Sam y yo nos bañamos calatos mi papá también se bañó con ayuda pero está bien es una persona mayor y no puede queabonerse ¿no? así que nada amigos nos vamos de regreso y ya le vamos contando una experiencia increíble huaringas gracias amigos ya estamos de regreso de las huaringas un día matador estamos reventados en realidad nos hemos matado ¿qué tal el agua? oh su madre heladísima heladísima brava brava si vienen tienen que meterse o sea o sea sin ropa no se meten con mi papá a menos que sea o sea si son mayores se entiende pero si son muchachos meten haciendo más porque es muy bueno el camino el caballo el clima todo se complementa es increíble así es amigos consejo traen hartas baterías para que no se queden sin fotos ni sin videos así es amigos estamos en el hotel panorámico acá nos estamos quedando es un hotel de grandes personas se están viendo ahorita algunas tomitas de apoyo de las habitaciones y como no es el hotel que tiene la mejor vista acá en Huancabamba estamos en el hotel y miren allá vemos toda la ciudad la plaza la iglesia y miren este cerrazo acá atrás esta vista solo acá en el hotel panorámico gracias panorámico los tendremos siempre presentes amigos muchísimas gracias por ver este video espero les haya gustado mucho Huancabamba corazón arriba Huancabamba Huancabamba Piura Piura es el Perú chau amigos nuevos en el próximo video chau chau 3, 2, 1 RA ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.